buenas como estamos esta noche que por fin por fin nos conectamos que hemos tenido un montón de problemillas de tipo técnico hoy con lo con los renderizados y lo que no son los renderizados que madre mía claro es que los vídeos son nuestros vídeos son morrocotudos son brutales y yo veo que aquí ya se está uniendo todo el mundo marga por favor como te lo vas a perder tú esto con lo que yo creo que tú tenías unas ganas tremendas de del tema de la pasta que la que vamos a ver es una unas elaboraciones pues pues como éstas con un poquito de azúcar estos son los son los los famosos pétis o no sé que pero hoy hoy lo que vamos lo que vamos a ver porque veo que los renderizados no no tiran van como la mitad o la tercera parte del ritmo al que yo pensaba seguramente vamos a ver la una crema de relleno espectacular pero esto ya para la escuela pro esto para los pros esto para los pros que ahora mismo estamos en la escuela gratuita de demostración veremos la en la escuela pro que seguramente mañana si dios mediante el cómo se hace una crema exquisita para el interior y también cómo se hace una una fondant líquido en que eso eso parece que no pero tiene su su pequeño intríncules bueno pues como siempre aquí tenemos la recetilla que os voy a dejar luego en la ficha en la ficha técnica que voy a preparar para la escuela donde vemos pues que la pasta pues es una pasta de doble cocción donde vamos a utilizar pues aquí una primera mezcla luego le añadiremos harina después unos huevos pero bueno no me quiero adelantar demasiado porque quiero ir saludando a todos los amigos que se están apuntando a esta cosa que como siempre ahí abajito me dejáis los comentarios en los comentarios y ahí hay ahí unas 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 preguntas unos comentarios para decirme lo que necesitáis que os vaya recalcando o cualquier pregunta que tengas como siempre bueno pues lo que decía esta es la recetilla que vamos a ver vamos a verla paso a paso y qué posibilidades tiene y para ello pues tenemos una cierta cantidad de de una sopa que vamos a hacer con agua leche azúcar y sal muy poquita cantidad azúcar muy poquita cantidad de sal como ves y luego mantequilla unos 115 grados con eso haremos un caldo y lo echaremos una cantidad de harina ahora vamos a repasarlo y luego añadiremos poco a poco verás que la harina vamos a secar un poquito y luego vamos a añadir huevos 114 huevos cuatro unidades y con eso vamos a hacer la pasta eso es en definitiva el esquema el esquema de la elaboración de lo que vamos a ver y luego os contaré pues qué aplicaciones que opciones hay para la pasta chute y también qué tipo de presentaciones se pueden dar aquí que la verdad es que da mucho juego es una cosa que da mucho juego bueno pues dicho esto dicho esto pues yo creo que voy a presentar en sociedad los ingredientes aquí los tenemos que serían pues la harina aquí tenemos 140 gramos de harina que tiene la lista agua y leche a partes iguales si es intolerante a la leche o alérgico hay muy poca gente alérgica a la leche pero mucha intolerante pues podemos suprimirla perfectamente ningún problema y nos quedamos solamente con agua nada más luego mantequilla 115 gramos y los cuatro huevos que dije y luego un poquito de azúcar y un poquito de sal si si no quieres que salgan para ganada dulces puedes suprimir el azúcar así que es que esté que sean un poquito salados pues entre 2 y 5 gramos aproximadamente y bueno y luego aquí tengo un azúcar perlado con el que voy a decorar bueno vamos allá el primer paso primer paso es hacer hacer la mezcla de ahí ahí vamos con con la leche ahí vamos con la leche y luego el agua ahí vamos con el agua no sé si se ha visto el agua el agua se tiene que ver bueno ahí va ahí va el agua con la leche que ha subido un poquito el volumen ahí va el agua estupendo luego echamos la sal y el azúcar a que veas qué sencillo es 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 súper fácil hacer la pasta chuf lo que pasa que muchas personas tienen pues recetas que no funcionan o no siguen un procedimiento adecuado normalmente cuando algo no sale es por una de esas dos razones y esta es una receta buena está esta receta le sale a cualquiera que lo intenta y luego también es verdad que hay que seguir ciertas pautas ciertas recomendaciones que son las que voy a ir contando aquí para que nadie se las pierda bueno pues aquí tenemos la mantequilla también la hemos puesto al fuego un fuego bajito un fuego bueno bajito mediano y aquí tenemos la harina que está ahí esperando ahí la tenemos esperando y básicamente hacemos una sopita y esta sopita tiene que calentarse hasta hervir vamos a hervirla muy poquito es decir no vamos a buscar un hervor fuerte eso sí voy moviendo todo el tiempo para que se homogeneice la mezcla ten en cuenta que aquí tengo agua y aceite que lo parezca porque estoy echando mantequilla que es aceite básicamente y ahí tenemos que está evaporando un poquito está a punto de evaporar y ahí bueno ahí me preparo para preparar una una manga que no sé si eso lo he contado alguna vez una una manga con un adaptador de boquilla que ponemos el adaptador la parte interna de la manga y después pues recortamos con tijera por aquí aquí recortamos con tijera y después lo lo que hacemos es poner la boquilla y la rosca la rosca que es lo que viene justo a continuación ahí va la rosca bueno solo dejamos ahí para después bueno pues esta sopita ahí va a conseguir va a conseguir evaporar y primero tiene que traer en ebullición cuando entre en ebullición es cuando le voy a echar tenga 100 grados mira ya está en ebullición lo ves y ahí en ese momento es cuando le vamos a echar la harina ahí vamos a echar la harina perfecto del tirón sin miedo y ahora vamos a hacer la primera cocción esta es la primera de las dos cocciones que tienen la pasta chub la primera de ellas sirve para hacer que se forme una estructura de gluten que gelifique además ten en cuenta que las proteínas de la harina con esta primera cocción y ahí estoy contando un poco el meollo la cuestión ahora en esta primera cocción lo que va a pasar es que el gluten se va a las proteínas del trigo se van a gelificar y con el agua van a formar una gelatina por eso la estructura que tienen no es como la típica de un pan que es un poco elástico sino que es un gel porque las proteínas se están desnaturalizando se convierten en otras proteínas que van a conseguir van a van a van a gelificar con el agua que tiene la la sopita que le hemos añadido que hemos que hemos puesto y fíjate que todo el rato estoy recogiendo por abajo chafando para asegurar que se mezcla todo perfectamente fíjate sin miedo lo chafó y recojo por abajo todo el rato recojo por abajo y le doy unas vueltas para conseguir una textura que bueno trate de no pegarse lo al caso eso es bastante importante que no sé que no se pegue ahí ya tenemos dentro de un momentito que quiero que veas el proceso la cantidad de vueltas que les que le vamos a dar y eso es importante porque como tenga más agua de la cuenta como no haya evaporado fíjate que sigue aporando agua como como no haya evaporado el agua el agua suficiente esto va a quedar luego demasiado demasiado fluido y no va y no va a salir bien estas son las primeras partes entonces esta es la primera cocción de la pasta chup la segunda va a ser que esta esta pasta ahora le vamos a integrar uno con huevos en la batidora ahí tenemos la batidora y esa pasta cuando hagamos una crema con los huevos que vamos a añadir la vamos a hornear y en ese horneado tendremos la segunda cocción de la pasta chup bueno pues vamos allá la vertemos vamos a vertirla aquí perfecto y fíjate que está caliente o sea que es que el movimiento que he hecho que he hecho con la cámara y el cazo a la vez es para que se vea que es que no 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 me paro es continuo o sea se echa inmediatamente bueno pues ahí lo he hecho todo de golpe sin miedo ahí lo tenemos y ahora eso se trabaja con la pala fíjate aquí voy a pararme esa es la pala este accesorio de la batidora con la pala vamos a batirlo con los huevos pero se se ponen de uno en uno los huevos de uno entonces los tengo los cuatro huevos y voy todo el rato todo el rato con la pala en los primeros compases despacito para que vaya triturando bien el huevo para que se vaya estructurando y amalgamando esto bien ahí tenemos ya segundo huevo fíjate que parece como una especie no no quiero decirlo pero no es muy apetecible lo que hay ahora mismo y eso que faltan todavía dos huevos más le echamos el tercero esto parece que no tiene el futuro pero no esto sí que tiene mucho futuro vamos a seguir batiendo esta batidora tiene bueno que se puede mover desencajar un poquito y se puede digamos ubicar colocar mejor la pala para que me rebañe de abajo del del bol como siempre aquí veo que están uniendo algunos entusiastas de la repostería pues ya sabéis que podéis ahí hacer las preguntas aquí abajo aquí abajo de el sitio este donde están los comentarios yo los estoy leyendo en el momento bueno ahora he subido un poquitín la velocidad fíjate que está caliente que evapora se ve un humito y ahí le pego a 75% de velocidad un poquito más de velocidad le voy a dar y de esa manera voy a conseguir que se forme ahí le voy a dar un poquito más de velocidad que al principio y con esto con esto fíjate cómo se va formando una crema una especie de pasta que tiene pues la una cierta tensión se ve como como si arrastrará esto esto es debido a las proteínas del trigo que no es ya no es gluten lo que está formando es otra cosa distinta porque hemos pasado el club en la harina lo hemos calentado a más de 100 grados o sea perdona a más de 60 grados lo hemos lo hemos cocinado en el fuego con un líquido hirviendo entonces se ha formado otro tipo de estructura otro tipo de no es el gluten típico y luego es una es una proteína que gelifica y ahora la hemos batido bueno pues esta es la pasta choux cruda la pasta choux aquí la tenemos perfecto bueno voy a aprovechar para saludar a esther que también es una entusiasta de las cosillas que llevan harinas y cositas por el estilo de panes y dulcecillos sé que yo sé que en el fondo te gustan también bueno pues aquí tenemos la pasta choux y ahora caliente caliente sin detenerme la voy a verter en manga pastelera voy a poner dos mangas una con una estrella de una boquilla de estrella y otra con una boquilla 2a la boquilla 2a redonda grande ahí lo tenemos se me hunde se me hunde pesa un poquito bueno lo ponemos ahí aquí se ve la primera manga esta que es de estrella y aquí al fondo la dosa esta vez es de estrella y ahora la otra la rellenamos no tiene historia rellenarlo lo hemos hecho millones de veces yo como soy un torpe pues necesito un pequeño clip ahí si eres torpe como yo pues ponte un clip bueno pues aquí ya tenemos la la manga las mangas preparadas con la pasta choux caliente esto no se va a dejar enfriar lo vamos a mantener ahí templadito para aplicarlo y ahora muy importante muy muy importante en general los horneos de repostería la bandeja que se debe utilizar en general suele ser de aluminio y perforado porque la perforación lo que permite es que evapore el agua por debajo de las elaboraciones la humedad que quiera salir no vamos a utilizar una bandeja de estas negras que son las típicas de aquí voy a parar que son las típicas negras estas que vienen con el horno vienen de serie porque no son de hierro y esas pegan un castañazo a la elaboración cuando el hierro ha absorbido el calor es decir en el horno el hierro de la bandeja primero absorbe el calor y cuando yo lo ha absorbido le pega un chute de calor muy potente a la elaboración que está encima es que no me interesa ese tipo de cocción a mí me interesa una cocción donde el metal que hay debajo propague el calor ipso facto no que lo retenga y luego lo devuelva eso es lo que no me interesa son materiales distintos entonces vamos a utilizar aluminio perforado la perforación es para poder transpirar en pocas palabras bueno y ahora fíjate que esto es otra cosa que le ocurre a mucha gente que la pasta chup la aplica con con manga y ya está es decir con la manga sin nada sin boquillas sin nada la bolsita de plástico y ya está pues así no se va a tener control nosotros vamos a utilizar voy a adelantar un poquito para que se vea alguno fíjate que voy a aplicar un churrito y ahí paro y giro ese giro el corte me lo hace la punta a la boquilla y ahí ves como gira giro y ese corte el corte me lo da la punta a la boquilla es de esa manera no necesito luego el típico truco si tú no haces este girito es que te sale un piquito para arriba y no te gusta bueno pues mucha gente lo que hace es que se moja el dedo y lo chafa vale está bien pero si lo podemos evitar pues mejor verdad bueno pues ahí simplemente fíjate cómo va subiendo va subiendo aquí el interfecto este va subiendo la manga conforme va proyectando ahí lo tenemos como va subiendo a la manga no se queda quieto ahí va subiendo va subiendo un poquito la manga pero muy despacito al ritmo que al que está digamos la se está proyectando la crema la crema de la pasta chur bueno pues esto ahora lo voy a lo voy a llevar al horno en el horno va a estar unos 15 minutillos a unos 180 grados más o menos y la verdad es que es muy es muy socorrido ahí tenemos más ahí es etcétera vale bueno aquí vamos a meterlo ya en el horno y ahora en otro papel de horno esto es un pequeño truquillo práctico de digamos de bueno truquillos que me gusta decir la palabra truquillo pero bueno esto es un una forma de organizarse el tiempo voy a voy a trabajar con papel de horno y luego voy a hacer un intercambio del papel de horno de que tenía de que tengo en el horno con otro y ahora voy a hacer una lionesa la lionesa es como un profiterol pero más gordo más grande entonces aquí es donde se ve hace de más evidente el tema de el corte y luego también el que se tiene que elevar se tiene que elevar aquí la 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 manga aquí ya me quedaba poquito entonces qué me pasa pues nada ahí tengo que inyectar dentro de la crema ahí tengo que inyectar dentro de la crema recuerda que los los vídeos estos que subo luego al y os pongo la ficha técnica en la escuela son sin prácticamente cortes para que el que quiera se pare en el paso que quiera y aquí pues estoy discutiendo las cuestiones fundamentales a tener en cuenta las concentro la resumo y hago incidencia en otros aspectos que no son los meramente del paso a paso como por ejemplo aplicaciones y por supuesto responder a las preguntas que haya por ahí bueno ahora vamos a hacer vamos a hacer unos una una lionesa pero con la boquilla estrella entonces ahí hago lo mismo corto en vez de tirar para arriba que es lo típico en vez de tirar para arriba pues lo que hago es me quedo y luego hago un corte fíjate un movimiento como hay ese ese corte eso marca la diferencia si no es que te queda un pico para arriba y luego no no te puede que no te guste bueno y ahora vamos vamos con el eclair el eclair hola el petisú como como quieres llamarlo como se hace pues con esta crema que está caliente que la pasta chusta recién hecha pues nada un churrito un churrito ahí ahí me paro y un poquito rapidito más o menos rapidito para cortar ahí eso luego no se ve eso luego no se ve hombre hay petisus que son con la con la manga redonda de antes una manga un poquito más una boquilla un poquito más grande si ves que te queda mal pues nada coge rectifica porque esto tiene una textura muy muy interesante bueno pues esto es así etc etc a partir de ahí vale y luego lo redamos aquí tratatata y ahora mira aquí viene una cosa a los que no se quieran complicar mucho la vida con la decoración de los de la de la pasta chú de elaboraciones de pasta chú pues le puede poner un poquito de azúcar perlado en una cosa muy tonta o también fideillos de chocolate que también está muy bien bueno aquí tenemos la elaboración ya hecha lista para arnear ahí he escogido uno un poquito hay un un churrito que bueno ha sobrado entonces lo he puesto ahí bueno aquí tenemos un repertorio un pequeño repertorio y ahora vamos a ver cómo como salen del horno esto más azúcar perlado y ahora vamos a ver cómo salen del horno los profiteroles que les dio un punto de horneado un poquito distinto aquí una preguntilla no no marga la pregunta que haces es buenísima la crema de la pasta chú voy a tenerme aquí la crema de la pasta chú una vez preparada no la congeles es decir es mucho mejor que directamente la hornees lo que sí puedes congelar es esto es esto es decir el profiteroles la lionesa el peti eso ya lo puedes congelar sin problema pero congelar la crema que tiene que tener un en el horneado ahora lo vas a ver va a inflarse es como jaldre en cierto modo va a inflarse como esté congelado por dentro y por fuera no tanto en la forma de evolucionar de la crema es distinta entonces yo no es como los churros por ejemplo que vimos la semana pasada en la escuela pro o hace dos semanas no me acuerdo ya no llevo la cuenta que sí que los puedes congelar porque luego los fríes y tiene una fritura le da un calor durante un bastante tiempo con lo cual por dentro sí que se ponen tiernos entonces yo no los congelaría la masa fresca y hablo la masa fresca sin embargo la masa elaborada así ya horneada así bueno pues aquí tienen los los profiteroles un repertorio y ahora vamos a ver qué aplicaciones tiene vamos a ver cómo rellenarlo mira aquí tengo una leonesa ahí esto lo podemos rellenar con una mousse voy a quitarme de en medio ahora sí que me voy a quitar de en medio vamos a cortarla por en medio cuando se fuera un bocadillo y fíjate el hueco que tiene si tú la congela la crema este hueco es muy difícil que ocurra entonces ahí le ponemos una nata una trufa una una crema aligerada una mousse y queda perfecto luego esto esto es un profiterol que lo vamos a rellenar entonces por abajo le hacemos un agujerito y ahora con una manga con que tenga alguna crema por ejemplo esta crema muselina que es una que vamos a ver la escuela pro pero yo creo que ya mañana porque porque si no vamos a dormir todos juntos aquí en la escuela y ahora si sobrará inyecto un poquito con la mano con una manga y si sobra pues lo dejo aquí en un vasito y así este sobrante luego lo puedo utilizar y volver a poner en la manga sin problema ahí vamos con él con el petit sou pues lo mismo la forma más sencilla para no complicarnos la vida es hacer un agujerito por un lado y hace un objeto por otro y lo inyectamos la misma manera que no se ve bien ahora el agujerito por el otro lado a ver si se ve ahora pero básicamente es rehenar por los dos agujeros eso para no complicarnos la vida también podemos utilizar una una boquilla inyectora que tiene como un tubito alargado y ahí ya le inyectas a todo lo largo la crema esto ya pesa es contundente es contundente y bueno y la lionesa ahí ahí tienes como como puedes rellenarla ahí pedazo de crema eso es maravilloso eso está buenísimo buenísimo y aquí aquí tenemos la elaboración casi casi terminada ahora le voy a poner una cosita más bueno y este otro que es el que tiene azúcar perla una una especie de leonesa súper profiterol un poquito más más gordito el fíjate casi lo reviento de relleno que tiene bueno pues ahí no sobró nada vale y a continuación por hacerle una decoración sencilla y no complicarnos mucho la vida porque luego luego en la escuela pro veremos ya mañana yo creo que vamos a hacer verlo mañana porque los rendizados son complicados en estos de a estas horas pues veremos mañana cómo ponerle el típico el típico caramelito este fondant fondant líquido por encima vamos a ponerle aquí un poquito de azúcar glasa antihúmeda que yo creo que es una opción perfecta y listo yo me hace una pregunta el sacaporche número 0 es mejor trabajar en diagonal que en vertical que quedan los picos porque esos picos no deben quedar bueno realmente los picos es una cuestión de acabado decorativo o sea que si tú empleas otro tipo de boquilla es perfecto eso ya no es digamos ese tipo de de aspectos pues sí es cierto que con otro tipo de boquilla yo que sé la 1m o con otro tipo de de acabado angulado pues ya ya te puede quedar más limpio pero realmente no no es a mí lo que más me interesa a mí lo que me porque luego le voy a poner aquí encima una una un acabado decorativo que es lo que va a hacer que que quede ya bonito entonces bueno efectivamente es 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 cierto que hay muchos tipos de boquillas dependiendo de los tipos de boquilla incluso podemos dar hasta vueltas y tal pero en el fondo la cuestión es exactamente la misma así que me alegro mucho yo yo no alberto de que estés por aquí que tenía muchas ganas de coincidir contigo y gracias por la pregunta y luego aquí un saludo para ti me alegro mucho me alegro mucho de que estemos por aquí contigo y tal bueno luego os voy a hacer os voy a poner esta recetilla este esquema para que veáis cómo cómo elaborar la pasta que es lo más complicado de todo y luego como como opciones como opciones de relleno comentaros pues un concepto que antes os dije que esta es una una pasta de doble cocción en la primera parte pues lo que hacemos es deshidratar una 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 masa de harina con con que con líquido que hemos puesto a 100 grados y después en la segunda cocción es el horneado que hemos visto luego con efecto de aplicaciones pues podemos podemos elaborar profiteroles los perisús los ecler que son algo más alargados que los que los profiteroles son pequeños son más o sea los petisús son chiquititos los que son más largos una cuestión de nombre pero básicamente es lo mismo y luego las las lionesas las lionesas que son lo mismo que los profiteroles pero más grandes luego tenemos el chuchú que es un profiterol que es pequeñito dentro de una lionesa es decir la lionesa se hace una lionesa grande se corta por la mitad y dentro se pone una crema y dentro se pone un profiterol luego se pueden hacer roscos tartas por ejemplo la paribre aquí tengo unos cuantos ejemplos por ejemplo esta es una una tarta esta es una tarta tipo paribre esta de acá está aquí abajo que es una rosca que tiene por encima almendra laminada luego tiene una crema aquí le han puesto una crema pastelera con una nata bueno se puede rellenar con lo que tú quieras luego esto es una torre de clairs de clairs por ejemplo es una terminación pero sigo con las opciones las torres el craquelín el craquelín que es a ver si tengo aquí una fotito que no me acuerdo muy bien que creo que sí que tengo una es es como un profiterol no no tengo es como un profiterol pero encima tiene un efecto craquelado pues se llama se llama craquelín eso se hace porque se le pone un streusel que es normalmente una mezcla de harina azúcar y almendra almendra tiene que tener azúcar también es quien le pone un poco de mantequilla pero bueno básicamente harina azúcar y almendra entonces eso le da un efecto craquelado luego tenemos de rellenos y coberturas aquí para dar y regalar pues podemos rellenarlo con crema de turrón con una nata una crema ligera por supuesto con rellenos ten en cuenta que esta masa esta masa no es dulce por tanto podemos hacer unos canapés basados en salados por ejemplo una una mousse de salmón o un un foie gras o una sobrasada así que esto lo podemos también plantear como 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 una comida que no tiene por qué ser necesariamente así luego estos que están tan bonitos esto esto tiene caramelo por encima caramelillo que chorrea por aquí una especie de sirope esto que quedan así tan bonitos y eso es porque le han puesto una un hundido en chocolate esto ya son aspectos de terminación pero para que veáis dónde en qué aplicaciones podemos encontrarnos las estos unos unas leonesas en qué aplicar qué aplicaciones podemos encontrarnos la pasta chute fíjate que es muy grande fíjate la de cosas que podemos hacer bueno pues eso es todo lo que os quería contar sobre sobre la pasta chute que la conociereis que veréis de qué va que os atreve os atreváis a hacerla a prepararla y que veáis que no es tan complicada como la pintan que aquí alguna alguna que otra persona que ha estudiado en la universidad no había contado que qué pasa con la pasta chute que es tan complicada digo no es complicada siempre sale vente conmigo ya verás que es sencillito la clave para que salga bien siempre lo digo es básicamente una una buena receta sobre todo el tema de las cremas cremas y cosas que se hornean lo más importante es una buena que una buena receta y luego un buen proceso de elaboración eso es importantísimo bueno pues no sé si hay preguntillas por aquí voy a esperar un minutito recordaros que porque hay un hay un retardo entre que yo hago la pregunta y os llega hay un retardo de unos 20 30 segundillos y si hay preguntillas pues dejármela ahí escribirme las tranquilamente si no las podéis redactar tranquilamente después de la misión y en cualquier momento yo enseguida os voy a responder pues si no hay preguntillas espero que os haya gustado mucho esta esta elaboración y que disfrutéis haciéndola de que esto es para esto es para bordarlo os van a hacer la ola como esto lo rellenéis por ejemplo por ejemplo de una crema de turrón y luego le deis un baño de chocolate eso te puedo asegurar que te dancen la ola luego ya está el tema de él de la decoración como tú como tú quieras hacerla eso ya es harina de otro castal bueno pues nada como veo que no hay ahora mismo preguntillas pues me alegra mucho de estar con vosotros y que gracias quiero agradecer vuestra atención sobre todo estas horas tan intempestivas que son tremendas pues muchas gracias y nos vemos en la próxima